Hola amigos de Vandal, ¿qué tal? Soy Sol González y hoy vengo a traeros el vídeo análisis de Sniper Ghost Warrior Contra, un juego de francotiradores de la saga Sniper Ghost Warrior que muchos de vosotros conoceréis, que nos enfrenta en esta ocasión a distintas misiones en Siberia y del que os vamos a hablar durante los próximos minutos. Es un juego que en los momentos de Sniper, o de francotirador mejor dicho, actúa bastante bien, pero que en el resto de mecánicas tiene algunos errores que nos sacan bastante de la experiencia y que nos dejan un poco fríos. Que viene al cuento por estar ambientado en Siberia. Chiste fácil. Bueno, no nos liemos más y comenzamos amigos. En Sniper Ghost Warrior Contra deberemos de realizar diferentes contratos en 5 mapas ambientados en Siberia en los que tendremos que completar una serie de objetivos. Para hacerlo podremos seguir el camino que queramos, es una especie de sandbox, y tampoco tendremos que seguir un orden predefinido. Es decir, en el mapa hay ciertos objetivos y los podemos completar en el orden que queramos y siguiendo el camino y la forma que queramos. De hecho, el diseño de los niveles, todos los caminos alternativos y las diferentes rutas, posiciones y demás es uno de los aspectos más positivos del juego. El problema de los diferentes objetivos es que buena parte de ellos poco o nada tienen que ver con la misión que haría un francotirador, ya que muchos de estos nos hacen meternos en la boca del lobo y el juego pasa a convertirse en un título de infiltración más que en un juego de francotirador, y en lo que a la infiltración respecta valga la redundancia, el juego no brilla tanto como en las mecánicas de disparos. Centrándonos en la mecánica de disparos del apartado de francotirador, el juego es bastante satisfactorio en este sentido, teniendo que buscar una buena posición en la que hacernos fuertes y poder reconocer el terreno con unos prismáticos que harán que se nos marque la distancia a la que está el enemigo y que facilitarán la acción cuando tengamos que disparar. Cuando empecemos a usar el rifle francotirador veremos cómo podemos ajustar la distancia en la mirilla y además también la mirilla tendrá una ayuda que nos indicará cómo debemos corregir el disparo en función de la dirección del viento. Cuando ejecutamos todas esas mecánicas bien, algo que lograremos hacer a los pocos minutos o a los pocos encuentros utilizando el fusil de precisión, nos sentiremos como un auténtico francotirador de élite y nos lo pasaremos pipa en estos momentos de sniper o de francotirador. Para afrontar las misiones en sniper ghost warrior contrast también contaremos con la ayuda de una máscara gracias a la cual podremos detectar a los enemigos, podremos ver incluso sus rutas de patrulla, además de usar otra especie de poderes especiales que podremos ir desbloqueando a medida que avancemos en el juego y que nos ayudarán bastante en la partida. Quizás incluso demasiado restándole bastante dificultad y bastante énfasis o sensación de logro al completar las misiones al juego. El problema del título no son todas estas ayudas, que restan un poco de satisfacción a la hora de conseguir objetivos, sino la falta de coherencia en algunos puntos y algunos fallos en las mecánicas que han hecho bastante media en nuestra paciencia en algunos momentos. Un ejemplo de esto lo encontramos en que durante uno de los momentos en la primera misión, el juego nos decía que nuestro traje estaba reforzado en las piernas y que era capaz de resistir caídas desde gran altura, pudiendo tirarnos por un hueco sin apenas sufrir daño. A los pocos minutos nos arrojamos desde una distancia un poco más alta, con el resultado de acabar con nuestra vida. Otro ejemplo lo encontramos en que a priori controlamos un personaje muy hábil capaz de escalar grandes distancias y por muros bastante complicados, pero es incapaz de mantener el equilibrio en algunos troncos o de agarrarse a ciertos salientes helados en el agua simplemente porque el juego no quiere que vayamos por ese sitio, rompiendo bastante el ambiente jugable. Además también nos hemos encontrado fallos de bulto en la IA, como que los enemigos no reaccionan cuando matamos a un objetivo justo detrás de ellos, rompiendo un cristal con nuestro disparo o fallos en la balística, acertando a un enemigo en el corazón a pocos metros con un disparo del rifle de francotirador para ver cómo apenas se mutaba y comenzaba a buscarnos. Pasando al apartado técnico, el juego luce moderadamente bien con el CryEngine y es bastante sólido a nivel de rendimiento en nuestro ordenador con una Nvidia GeForce RTX 2070 Super, procesador Intel Core i7-7700K y 16 GB de RAM. Con este equipo hemos tenido más de 60 FPS en todo momento, sin caídas, a 1080p y con la configuración gráfica más alta. El juego cuenta con voces en inglés y subtítulos en castellano y algunas piezas musicales bastante interesantes. Lo que no tiene tan bien hecho es el sistema de sonido espacial, que hace que no localicemos demasiado bien a los enemigos y que es fatal en este tipo de juegos. En definitiva, Snipergo's Warrior Contras es un juego que nos permite en ciertas situaciones disfrutar de unas buenas mecánicas de francotirador, haciéndonos sentir como un Basil Zaystep o un Chris Kyle, siendo realmente letales contra el enemigo. El problema es que en muchas ocasiones el juego peca de falta de coherencia y parece insistir en congelar sus buenos momentos con un buen puñado de fallos de diseño que estropean en muchas ocasiones la experiencia de juego. Cuando nos deja, Contras es un buen juego de francotiradores. El problema es que esos momentos están contados en cada partida, lo que hace que sea un título solo apto para los fanáticos de la saga o los jugadores que busquen, por lo civil o por lo criminal, un juego de francotiradores. Esto es todo amigos, muchas gracias por ver el vídeo, si os ha gustado dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando publiquemos nuevos vídeos, y eso es todo, a jugar sin parar, un saludo a todos, chao chao amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!